Muy buenos días, mi nombre es Néstor Ledesma. Sean ustedes bienvenidos a la charla de buenas prácticas pecuarias en producción de pollo de engorda organizada por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, IEICA. Vamos a hablar hoy día de buenas prácticas pecuarias. Trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia y soy profesor de la Asignatura Medicina Isotecnia Avícola. Buenas prácticas pecuarias es un tema que nos está alcanzando a todos los que nos dedicamos a la avicultura. Las buenas prácticas pecuarias son una serie de recomendaciones y principios que buscan garantizar la salud de las aves. Y por consiguiente la obtención de productos y subproductos que sean sanos, que sean inocuos para el consumidor. Esta es una demanda muy importante en los últimos tiempos. Antes de hablar de buenas prácticas pecuarias, todas las empresas que se dedican a la avicultura deben satisfacer ciertos requisitos que varían en función de en qué país nos encontramos. En términos generales, estos requisitos es la documentación del establecimiento que pretende producir y debe cumplir con ciertas normas de vigilancia epidemiológica y la movilización de los productos que va a tener. En general, la documentación del establecimiento, toda unidad de producción debe estar registrada ante la autoridad competente. Es decir, esta producción tiene que estar debidamente identificada, tiene que haber un responsable y debe tramitar los permisos correspondientes para realizar esta actividad. Estos registros son documentos que en todo momento deben estar disponibles, deben aportar información útil y son documentos que deben ser recuperables todo el tiempo. Por otra parte, la empresa debe cumplir con los certificados de que son libres de las enfermedades de interés. En cuanto a vigilancia epidemiológica y movilización, hay diversas enfermedades que en general las encontramos en la lista 1 de la OIE. Enfermedades que por sus características de ser muy contagiosas, de que impiden el libre comercio entre los países, revisten mayor importancia, entre ellas influenza aviar, enfermedad de Newcastle, la salmonellosis aviar, pulorosis y pueden existir otras enfermedades que la autoridad local determinará cuáles son estas enfermedades para las cuales se requiere especial atención. Y por otra parte, otro de los requisitos sanitarios muy muy importantes son los requisitos de movilización para poder mover el producto final, que es el pollo de engorda, se debe contar con un certificado so-sanitario que garantice que estos animales son libres de las enfermedades y que pueden moverse de un lugar a otro. Cada región, cada país, además de este certificado so-sanitario, va a determinar requisitos adicionales, guías de tránsito, facturas, depende de cada país. Para hablar de buenas prácticas pecuarias, es muy importante el tema de bienestar animal. El público consumidor que requiere un producto sano, que requiere un producto inocuo, se preocupa cada vez más porque los animales que va a consumir han estado bien. Pero tendríamos que definir qué es esto del bienestar animal. Hoy en día, con el uso de las redes sociales, es posible ver diversos videos, diversas publicaciones, en donde los grupos protectores de animales se oponen rotundamente al consumo de estos animales. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿este bienestar animal qué es? ¿Quién lo establece y cómo se determina? Estos son el tipo de imágenes que podemos encontrar de pronto en internet, donde se dice que no se coman a los animales, que comer carne es un asesinato, o personas que se oponen al consumo de productos de origen animal. Es muy respetable la posición que cada quien deba tener. Sin embargo, es importante conocer que el bienestar animal, el verdadero bienestar animal, está determinado desde 1992 en una reunión internacional de expertos que establece que el bienestar animal está dado por cinco libertades que los animales deben tener. Entre ellas, los animales deben ser libres de miedo y angustia, libres de dolor y sufrimiento, libres para expresar su comportamiento natural y deben tener agua y alimento a libre acceso y ser libres de incomodidades. Cuando pensamos esto en las granjas de producción de pollo de engorda, vemos que estas libertades en su mayoría se conceden. Es posible que algún protector de animales pudiera argumentar que cuando los animales se llevan a rastro pudieran experimentar dolor. Vamos a ver más adelante que esto no es cierto. Para poder sacrificar los animales, pasan por un proceso previo de insensibilización, en el cual es posible sacrificarlos dándoles una muerte humanitaria. Por otra parte, en el caso del pollo de engorda, pues el hecho de tenerlos confinados en una caseta puede limitar algunos comportamientos como el perchar. El perchar en las aves es un comportamiento natural. Sin embargo, los pollos de engorda, por sus características físicas, por su comportamiento, no perchan, no sienten esta necesidad de perchar. Entonces, el producir pollos de engorda con buena calidad, en el cual los animales están verdaderamente cómodos en sus casetas, es algo posible. Y las buenas prácticas pecuarias lo que van a hacer es garantizar que estos animales están en buenas condiciones para producir. Uno de los pilares de las buenas prácticas pecuarias es la bioseguridad. Bioseguridad es un tema muy amplio, pero es un tema que todos los productores pecuarios deben conocer y deben implementar. En los diferentes países, las medidas de bioseguridad, cuando se hace un análisis, podemos ver que cambian considerablemente de una región a otra. Bioseguridad es algo más que poner un tapete sanitario o poner una regadera para que los trabajadores se bañen. Bioseguridad es el conjunto de prácticas encaminadas a prevenir la entrada, diseminación y salida de patógenos de la unidad de producción. En producción avícola estamos hablando de poblaciones muy grandes en un espacio muy reducido. Es por ello que la bioseguridad es un estilo de vida, es una serie de medidas. Desafortunadamente, en muchas producciones pecuarias, la bioseguridad se contempla como un gasto y debe contemplarse como una inversión. La bioseguridad funciona como los seguros. Es siempre mejor tenerlo y no ocuparlo que necesitarlo y no tenerlo. Las medidas de bioseguridad mejoran significativamente la producción. ¿Dónde aplican las buenas prácticas pecuarias? Las buenas prácticas pecuarias son una serie, ya lo definimos hace rato, una serie de procedimientos, una serie de normas que vamos a aplicar en los diversos niveles de la producción avícola. Así entonces podemos hablar de buenas prácticas pecuarias en instalaciones, desde qué requisitos debes de tener en su diseño, en su construcción, en el tipo de materiales que van a tener, buenas prácticas pecuarias en cuanto a materiales y equipos, qué tipo de materiales vamos a tener, cómo se usan, cómo los vamos a conservar, que es una parte importante. Las buenas prácticas pecuarias que aplican al proceso en sí de producción, es decir, el manejo, cómo vamos a recibir los animales, qué características deben de tener, qué sí y qué no se puede hacer para producir el pollo. El acceso al agua y alimento, hay características muy importantes que se deben de cumplir para garantizar que lo que los animales están consumiendo no va a dañarlos a ellos y por consiguiente no van a transmitirse o no van a producir ningún problema en el consumidor. Asimismo, en las buenas prácticas pecuarias debe haber un programa de salud que vamos a ver más adelante y es inevitable que en las granjas se producen desechos. Estos desechos deben ser tratados y deben ser manejados de manera adecuada, lo vamos a ver más adelante. Así como hay desechos, también tenemos fauna nociva que es inevitable que en las granjas vamos a tener pero que debemos controlar. El personal juega un papel fundamental dentro de las buenas prácticas pecuarias y por increíble que parezca es una de las partes más complicadas de lograr. Ese cambio de actitud en las personas para que puedan disciplinarse y llevar toda esta normatividad. Y por último, la trazabilidad y control de registros. Se dice por ahí, lo que no está escrito no está hecho y no es que no esté hecho, es simplemente que no se puede demostrar. Vamos a hablar de las instalaciones. En general, se busca que las explotaciones pecuarias deben estar aisladas y este aislamiento se refiere a que deben estar lo más alejado posible de asentamientos humanos, otras producciones pecuarias, rastros, tiraderos de basura, en la medida de lo posible. Como norma, se marca que al menos 5 kilómetros deben existir a la redonda sin estas otras producciones. En las casetas, dependiendo del clima, la orientación juega un papel importante. En general, se considera que deben orientarse de oriente a poniente en una dirección que permita el flujo de aire e impida la penetración directa del sol. Pero esto puede variar dependiendo la región geográfica. En aquellos lugares donde el clima es extremadamente frío, pues se requiere una orientación que sea, por ejemplo, norte-sur, para que los vientos dominantes de norte no entren por las ventanas laterales y un poco de sol pueda, durante de la mañana o durante de la tarde, pueda calentar un poquito los pollos. Esto en casetas de ambiente natural. En casetas de ambiente controlado, también la orientación juega un papel importante porque los paneles de evaporación pueden ser más eficientes dependiendo de cómo vienen estos vientos dominantes. Por otra parte, la distancia entre casetas se requiere que al menos sea entre 20 y 30 metros. Esto no siempre se logra. Hay muchas producciones pecuarias que fueron construidas hace 20, 30 o 40 años. Resulta difícil para un productor poder cambiar estas casetas porque requiere una inversión muy fuerte. Sin embargo, a pesar de que pudieran no cumplir el requisito de esta separación entre casetas, pues hay que sacar ventaja o hacer las adecuaciones pertinentes para que este efecto de que las casetas estén muy cerca sea minimizado. Vemos aquí una fotografía en la cual es la vista aérea de una explotación pecuaria cualquiera en la cual vemos las casetas perfectamente alineadas, casetas bastante grandes que miden aproximadamente entre 12 a 15 metros de ancho por 150 metros de largo. Estas casetas en la fotografía se ven perfectamente alineadas, pero hay regiones geográficas donde el terreno no permite esta alineación. Pero en la medida de lo posible debe buscarse que tengan esta separación. en general la producción pecuaria, la instalación debe contar con un cerco perimetral. No se especifica qué tipo de material debe tener este cerco perimetral, pero sí se especifica que el requisito es que aísle el exterior del interior. Este cerco perimetral es importante que no permita la entrada de personas, vehículos, la entrada de otros animales. a esto se refiere el aislamiento. La unidad pecuaria debe estar aislada y es muy importante que cuente con puertas que en todo momento deben estar cerradas y deben estar señalizadas. Esto es algo que desafortunadamente no se cumple en todos los casos. Es posible encontrar muchas explotaciones pecuarias en las cuales tiene caminos vecinales por donde las personas pasan sin ninguna restricción o están en medio de una carretera y pasan los vehículos sin restricciones. El objetivo de este cerco perimetral es evitar a toda costa que haya tránsito de personas. Por otra parte, en la entrada debe haber una caseta de vigilancia en donde todas las personas que tengan la necesidad de entrar deben registrarse, debe haber una evidencia de en qué día en qué hora visitaron la explotación pecuaria y cuál es el asunto que los movió a visitar esta unidad pecuaria. Por otra parte, los vehículos pueden ser una vía importante de transmisión de enfermedades. Es por ello que los vehículos deben permanecer fuera de la explotación pecuaria. Vemos aquí en la pantalla